Si el año pasado Si el año pasado No te sobra tiempo de enero a noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar No te sobra tiempo de enero a noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar Mi puerta se está acercando diciembre Que es fecha pa' vacilar Y tú no olvides que en diciembre Epoca de vacilar Vamos pa' aquí, vamos pa' allá ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel, a comer lechón A arroz con cantura y a beber ron Que venga bolsilla, venga lejos Y que se echaba en dos Olvidemos dos Ok, y a gozarnos dos En la fiesta de Milito Todos gritaban así Vamos pa' aquí O nos vamos pa' allá Apúrense ya Aquí entornamos y nos vamos controlau' Porque este bonche no para Vamos pa' aquí O nos vamos pa' allá Nosotros nos metemos por aquí Nos salimos por allá Y así nos avanecemos Vamos pa' aquí O nos vamos pa' allá Todo el que quiera Que se arrime y que me siga Que este jordorio no se termina Vamos pa' aquí O nos vamos pa' allá Eso es A comer pastel, a comer lechón Que nos sorprende el día En este rumbo mío Vamos pa' aquí O nos vamos pa' allá Yo le digo Sigamos compadre Mire Que la fiesta te encendía Sigamos compadre Siga No quiero que pare Sigamos compadre Vaya, vaya Busque a la comadre Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Vamos pa' aquí Vamos pa' allá Todo Puerto Rico A comer pastel, a comer lechón Arroz, con calcure Y a beber con Que venga bolsilla Venga de todo Y que se echa de todo Compadre Olvidemos todo Porque ya gozarlo todo Bendito dame gozar lo último La cosa está bendito Siguiente No 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 Gracias.